Un nuevo lugar en Almendralejo donde degustar una excelente cocina. Café Tapas Bar Mi Arma. Pruebe nuestros riquísimos desayunos. Tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones, carnes, pescados... Contamos además con pantalla de grandes dimensiones y zona para eventos. Café Tapas Bar Mi Arma. Nuestros clientes son la mejor imagen. Estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Barros. Café Tapas Bar Mi Arma. En calle San Blas, junto al Colegio Antonio Machado. Vamos a ver, como Ruta del Vino Riviera del Guadiana yo contesto como presidente. No tenemos confirmación todavía de la Junta, de ninguna cantidad. Si tenemos constancia de que ha dicho después de una primera posición que tomó la Junta de indecisión, que no lo digo de negativa, sino de indecisión, fruto de una reunión que se tuvo con la Dirección General de Turismo, con el director general, la contestación fue indecisión. No sabemos de qué cantidad presupuestaria podremos contar. No sabemos si vamos a poder dedicar los recursos que se venían dedicando en años anteriores por parte del Gobierno regional. De eso, voy a decir, la cantidad, 50.000 euros, pues porque tenemos muchas limitaciones de presupuesto. Porque, bueno, yo mi opinión es que, vamos, 50.000 euros para una región como es Extremadura, para un presupuesto regional, hablando de la Ruta del Vino Riviera del Guadiana con más de 50 socios, hablando de que es una asociación que comprende gran parte del territorio de Extremadura, hablar que no hay el apoyo de 50.000 euros, bueno, bueno, tampoco quiero tener una posición ahí de confrontación, ni mucho menos. Bueno, yo entiendo que en un momento determinado, pues la Administración regional nos diga eso. Lo puedo entender, no lo comparto, por supuesto, porque para esa cantidad yo creo que debería haber presupuesto, cuando hablamos luego mucho y se nos llena la boca de hablar de la promoción del turismo, de que es un recurso importantísimo, que debe ser un denominador común de todas las actuaciones. Bueno, va un denominador común, que es una asociación con más de 50 socios, distribuidos por muchísimas poblaciones de Extremadura, que vende territorio, que vende cultura, que vende historia, que vende restauración, que vende actividades, que vende vino, que vende cava, que vende gastronomía, y que la contestación sea no sabemos si podemos apoyarlo. Bueno, luego parece ser que en otras declaraciones han dicho que sí, que entienden que tienen que apoyarlo. Le digo que por parte de grupos políticos en la oposición, en este caso el Partido Popular, pues ha habido la presentación de enmiendas a los presupuestos para pedirle que apoyen, por lo menos con esa cantidad. Bueno, desde la Ruta del Vino-Rivera del Guadiana, si digo que está solicitada por escrito, ya hace alguna fecha, una reunión de la Junta Directiva de la Ruta del Vino, que la integran cinco o seis miembros, ocho miembros, perdón, sin contarnos a nosotros, son ocho miembros y que ha solicitada una reunión con la Dirección General de Turismo, con toda la Junta Directiva, porque la creo necesaria. Creo necesaria que la Junta de Extremadura tome conciencia de que es la Ruta del Vino. En algunas ocasiones creo que la confunden, piensan que es el Ayuntamiento de Almendralejo el que está allí sentado, que también está sentado, pero la Ruta del Vino es algo más. Entonces, le hemos pedido a la Junta Directiva de la Ruta del Vino una reunión. Estamos a la espera, ya va para casi un mes, ¿no? Unas semanas por lo menos ya han pasado y todavía no hemos tenido respuesta. La primavera enogastronómica está lanzada. Hemos contado con el apoyo de la Diputación de Badajoz. Tenemos el apoyo, yo creo que será, de la denominación de origen. La primavera la hemos lanzado. Yo creo que sería un fracaso, pero no para la Ruta del Vino, sino para la promoción turística de Extremadura, que después de las ediciones de la primavera enogastronómica, recogiendo tan buenos resultados, la tuviésemos que suspender. Yo creo que sería un error y algo que alguien tendría que lamentar. Yo creo que ayer, a la pregunta que hacía referencia al presidente, pues, sinceramente, yo creo que él mismo se sorprendería. Yo mismo que él mismo se sorprendería, ¿no?, de la pregunta. Diría, pero vamos a ver, si vengo a hablar del mundo del vino, vengo a hablar de la importancia que tiene este sector, vengo y estoy hablando desde hace muchos meses de la importancia del turismo en Extremadura como un recurso, y que de pronto me haga un periodista esta pregunta de ¿pero quedan ustedes confirmados? Y, además, no pueda decirlo porque yo creo que diría, pues, claro, si es que lo tengo que decir, pero si me lo están preguntando es porque habrá algún problema, ¿no? Y no lo tendría, no lo tendría. Claro, yo creo que él mismo se quedó sorprendido y yo espero que hoy mismo, pues, ya haya hecho la consulta a la dirección general pertinente y le haya dicho, bueno, no creo que no son cosas que os tengáis que plantear, ¿no? Si hablamos del turismo como fuente de riqueza en Extremadura y hay una asociación que lo que está hablando es de turismo, de poner en valor nuestro territorio, de hacer todo lo que hace y encima cosecha premios y reconocimientos, no sé, a mí me gusta la coherencia, ¿no? Yo creo que él mismo se sorprendió. Yo espero que la Junta de Extremadura el apoyo no se lo vaya a cuestionar ni, por supuesto, no vaya a existir, ¿no? Porque si no, cada vez que ve a algún dirigente de la comunidad autónoma hablando de turismo, pues yo me reiré a carcajada y diré ni una mala palabra ni una buena acción. Si embotellamos el sol de Extremadura con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías Primavera, el vino que enamora mi alma.